¿Qué es Fresmak? Fresmak nació en el año 67, de la mano de un ingeniero alemán, con un producto nuevo. Es decir, nació con una patente en su día y fue desarrollando diferentes innovaciones y diferentes cambios en esas patentes hasta conseguir un abanico de productos en lo que son las mordazas de alta presión, que es el producto que ha caracterizado a Fresmak durante estos 50 años. El hecho de haber nacido con una patente, de alguna manera, nos impulsó en el mundo de la innovación desde el principio. Es decir, Fresmak ha estado pendiente de la innovación desde hace 50 años. Hemos tenido en estos 50 años alrededor de unas 20 patentes que hemos ido desarrollando y hoy en día nos seguimos presentando nuevas patentes. El sistema que teníamos de innovación era básicamente basado en colaboración. Es decir, somos una pyme, una empresa pequeña de 26 trabajadores, por lo cual tampoco tenemos gran capacidad de innovación, al menos internamente. ¿Qué es lo que hacíamos? Bueno, recurríamos básicamente a la red de ciencia y tecnología, centros de investigación, centros tecnológicos, universidades, centros de formación, etc. Y allí donde necesitábamos algún tipo de apoyo, pues nos apoyábamos. Las ideas básicamente nacían aquí, pero no teníamos capacidad para desarrollar tecnológicamente muchas de las cosas que se nos ocurrían. Llega el año 2004 y fruto de un debate estratégico se decide crear una propia unidad de I más D dentro de Fresmak. Esa unidad de I más D se dota con tres ingenieros superiores que se van a dedicar casi exclusivamente a desarrollar, a desarrollar productos, a investigar, etc. A partir de ahí lo que hemos hecho es colaborar, hemos salido colaborando con algunos agentes externos, pero hemos basado la I más D muy internamente en Fresmak. Yo creo que las ventajas fundamentales de tener una unidad de I más D propias es sobre todo la flexibilidad que te da. Cuando dependes, como hacíamos antes, en algunas alianzas externas, siempre encuentras algún tipo de freno. Algún tipo de freno, bien por los plazos, bien por los tiempos, etc. Nosotros cuando creamos nuestra propia unidad de I más D vimos que eso irá mucho más dinámico, mucho más ágil y la verdad es que de ahí han salido algunas áreas de negocio con productos nuevos e innovadores que los hemos ido incluyendo en el porfolio de productos de la empresa. Como resultado de haber creado nuestra propia unidad de I más D en la empresa, yo creo que básicamente son proyectos de investigación que hemos conseguido sacar adelante en muchos casos casi en solitario y en algún caso en colaboración con otras empresas, incluso del extranjero. Yo creo que básicamente las ventajas que nos ha aportado y los objetivos que nos marcábamos, podemos decir que hoy en día Fresmak creemos que está en un nivel casi de élite. En el mundo de la innovación.